Venía con este momento y siempre intenté de entrenarme y trabajar muy duro para poder... La verdad es que lo que más me cautivó por ahí son las instalaciones que tiene con respecto a los lugares de entrenamiento y de recuperación. Y la verdad es que la gente que nos atiende es increíble con la calidad que nos atienden y lo atentos que son con nosotros. Yo soy ese día, pero seguimos trabajando y disfrutando día a día para llegar al máximo nivel el día del debut. Gracias por ver el video.